Ahora sí, bala mía, ahora sí, agárrate Ayer tú te reías y te valía cuánto te amé Ya te dolió que no te busqué, ya te dolió vivir sin mí Ya ves que no es lo mismo que así te dieran que hacer sufrir Yo no te di un castillo pero te hice reina aquí en mi corazón Y tú dejaste el trono porque te deslumbraba un rico sin amor Y ve lo que te dieron, atole con el dedo, el clásico cortón Hoy vuelves a mi nido, no puedo estar contigo, tú sabes la razón ¿Qué vas a hacer si te preguntan a dónde está aquel amor? Dirás lo que me hiciste, que me dejaste sin compasión Yo no te di un castillo pero te hice reina aquí en mi corazón Y tú dejaste el trono porque te deslumbraba un rico sin amor Y ve lo que te dieron, atole con el dedo, el clásico cortón Hoy vuelves a mi nido, no puedo estar contigo, tú sabes la razón ¿Qué vas a hacer si te dieran que te dieran que te den un castillo no te hice? ¿Qué vas a hacer si te dieran que 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 te dieran?